¿Qué tal amigos del Siglo de Torreón? Te compartimos el último corte informativo de este 2020. En lo nacional, durante la conferencia de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que para el mes de abril del 2021 ya se tendrá vacunada la población vulnerable de México contra el COVID-19. Además informó que en este 2021 subirá 3.3% el impuesto sobre bebidas azucaradas, tabaco y gasolina. En lo estatal, el estado de Coahuila registró esta mañana las primeras nevadas de la temporada en la zona serrana. Para finalizar, en lo local, Torreón cierra el 2020 con 189 hospitalizados por COVID-19. Antes de despedirnos, nos gustaría desearles a todos un feliz y próspero año 2021. Esta y más información la encontrarás en la edición impresa y digital del Siglo de Torreón. Recuerden, información confiable al instante. Gracias por ver el video.